Hola de nuevo, continuamos con la serie de vídeos que estamos dedicando al periodo de entreguerras entre 1919 y 1939. En el vídeo anterior vimos cómo el fascismo de Mussolini se hacía con el poder en Italia y instauraba un estado totalitario. Vamos a ver cómo ese mismo proceso se va a producir también en Alemania. Recordamos que al contrario de Italia, Alemania había salido derrotada en la Primera Guerra Mundial, además había sido culpa de provocar la misma y por lo tanto había sido la gran perjudicada en el Tratado de Versalles. A los territorios que había perdido, no muy extensos pero sí muy significativos, hay que añadir los pagos de guerra y la reducción prácticamente al mínimo de su ejército. El kaiser Guillermo II abdicó y en Alemania se va a instaurar una república, una república con una constitución democrática conocida como la República de Weimar por el lugar donde estaba su capital. Va a estar gobernada principalmente por partidos socialistas y partidos demócrata cristianos. Frente a esta constitución se van a situar grupos que, por un motivo u otro, no están de acuerdo con el nuevo sistema. La primera gran rebelión será la protagonizada por la Liga Espartaquista de Rosa Luxemburgo, una revuelta de tintes, digamos, bolcheviques, que tenía como espejo la revolución soviética que había sucedido dos años antes. Esta revuelta fracasará y sus principales líderes acabarán muertos. Por otro lado, va a haber otra reacción, en este caso de signo contrario, como va a ser el golpe de estado de Kapp. Un golpe de estado en 1920 de corte ultranacionalista, muy conservador, pero que va a ser frenado por los sindicatos y por los movimientos obreros mediante una huelga general. Llegó incluso a dominar la ciudad de Berlín. Unos años después, en 1923, serán Hitler y Ludendorff los que protagonizarán un golpe de estado, el conocido como el Pus de la cervecería o el Pus de Múnich, que acabará con ambos en la cárcel. El golpe de estado también fracasará. Aquí tenemos a sus protagonistas antes del juicio. Por lo tanto, la situación política era bastante tensa, pero todavía se va a tensar más por culpa de la situación económica. Las dificultades económicas para Alemania son bestiales. Toda su economía ha quedado destruida, ha sido la más perjudicada por la Primera Guerra Mundial, y a un país en una auténtica crisis, en reconstrucción, le toca además pagar las reparaciones a los países aliados, firmadas en el Tratado de Versalles, y también hacer frente a las deudas que había contraído durante el conflicto bélico. La inflación y la devaluación del marco va a ser una constante durante todo este periodo, ya que se va a recurrir a la fabricación de más moneda para hacer frente a la situación económica. Una multitud de empresas y particulares se van a arruinar, yendo al cierre y, evidentemente, creciendo el desempleo. La situación se estaba haciendo bastante insostenible, y para rematar la faena en 1923, por el retraso del pago de las reparaciones de guerra, belgas y franceses ocuparán la zona minera del Ruhr. El descontento y la tensión social se hacían bastante notables, tanto en este territorio como en el conjunto de Alemania, que se veía realmente humillada. En este contexto, podemos hablar de la figura de Hitler. Hitler es un excombatiente de la Primera Guerra Mundial, que, al igual que otros muchos en aquel momento, no aceptaron de buen grado esa derrota, porque consideraban que no fue una derrota causada por una inferioridad militar, sino que fue una tradición de la clase política. Hitler, en 1920, ingresa en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania, que será el embrión del futuro partido nazi. La ideología de este partido es un nacionalismo agresivo, una retórica anticapitalista, un mensaje claramente racista y también muy militarista. Está pensado para reorganizar a estos excombatientes que se sienten perdidos en la nueva sociedad que les ha dado la espalda. Se hará con el liderazgo del partido hace 1921 y lo reorganizará a su gusto, creando las secciones de asalto, unos escuadrones paramilitares, que serían paralelos a lo que hemos visto de los facis de combatimento en Italia. Y también se añade este componente antisemita, antijudío, que será una característica esencial del nazismo. Se adoptan algunos de los emblemas característicos, ya hablamos al hablar de Italia, de la importancia que estos movimientos totalitarios dan a toda la parafernalia, a toda la teatralidad que la acompaña. Y en este caso, algunos estarán inspirados en el fascismo italiano, como el saludo romano, y en otras cosas también en una especie de misticismo ario, donde se más crea, por ejemplo, la Cruz de la Amada, un antiguo símbolo de la India, o las camisas pardas como distintivo, al igual que vemos con las camisas negras en Italia. Después del punz de la cervecería, Hitler dará con sus huesos en la cárcel, no estará demasiado tiempo, pero le dará para completar su libro, en Mein K, Mi lucha, donde recoge la ideología de lo que será el partido nazi. Las bases de esto serían un liderazgo único, su persona, un menosprecio absoluto hacia la democracia, hacia el liberalismo, pero sobre todo hacia el comunismo, la superioridad de la raza aria, y la idea de forjar un Reich, una gran Alemania que unifique todos los territorios donde habría población de habla o de etnia alemana. El discurso se hace mucho más demagógico para intentar atraer a las clases trabajadoras, prometiendo acabar con el paro, aumentar los salarios a costa de los beneficios de las empresas. Además, es muy importante, dentro de la ideología del nazismo y de los totalitarismos, buscar un culpable de los males que está teniendo el país. Estos culpables serán los judíos, los comunistas y los partidos demócratas, a los que acusa de haber dejado perder a Alemania la guerra, y a los judíos y a los comunistas de ser como una especie de Estado dentro del Estado que perjudicaría a Alemania. Muy bien, en 1925, ya fuera de la cárcel, Hitler se convierte en el líder del partido y crea un grupo de protección que serían las SS, que será uno de los núcleos más duros dentro del nazismo. En 1924, los Estados Unidos aprueban el plan DAVES, que será un plan de ayuda económica a Alemania. Esta ayuda económica se concreta a través de una serie de préstamos y de inversiones que propiciarán una cierta estabilidad económica entre 1924 y 1929. El crecimiento económico hace bajar la tensión social y también los apoyos a Hitler. Vamos a ver cómo hay una relación bastante directa entre la crisis económica y el aumento del apoyo al Partido Nacional Socialista. Las elecciones de 1929, sin embargo, ya se desarrollan dentro de un ambiente muy diferente. En 1929, el crack de la bolsa de Nueva York en los Estados Unidos había provocado una crisis económica que en Alemania se va a reflejar en una hiperinflación de varios millones por cien que hará que el dinero prácticamente no valga nada. El marco no vale absolutamente nada. Es un hundimiento absoluto de la economía y el paro se dispara hasta los 6 millones. El descontento de la población hará que se alejen de los partidos tradicionales, de los partidos, digamos, más moderados y se acerquen a los partidos más radicales, a los partidos más extremistas. Los nazis atraen hacia ellos a las clases medias y a los burgueses arruinados, ese miedo a convertirse en proletarios, a los labradores con mensajes, labradores y obreros con mensajes, digamos, populistas, con promesas importantes para atraerse a estos grupos y también a los grandes propietarios temen al otro grupo que está ascendiendo que son los comunistas. En el mundo comunista sobre todo serán gente obrera y la intelectualidad alemana que abrazará este movimiento. Aquí podemos ver una evolución entre el número de parados en Alemania y el ascenso de los votos del Partido Nacional Socialista. Tenemos que hay una relación bastante directa. La llegada al poder de Hitler se produce en medio de una radicalización social donde la violencia de los grupos paramilitares instaurados por el nazismo todavía van a hacer la situación mucho más tensa. Hitler cuenta con apoyo de industriales y financieros siempre con ese miedo a una revolución comunista y los resultados de las elecciones de noviembre del 32 ya que hubo unas anteriores ese mismo año otorgan a los nazis un resultado de 196 diputados sobre 584. También es un muy buen resultado para los comunistas que se acercan a los 100 votos. Vemos como los extremos van creciendo a costa de los partidos digamos más en el centro. El miedo de los partidos conservadores al ascenso del comunismo formará una coalición que permite hacerse a Hitler con el poder en 1933. Se convierte en canciller. Aquí lo tenemos nombrado por Hinderburg. A partir de aquí es un avance continuo hacia la dictadura. Hitler busca disolver el parlamento para en unas elecciones alcanzar la mayoría. Esas elecciones le van a beneficiar porque controla absolutamente la prensa prohíbe las reuniones de la oposición y esto claro con registros persecuciones crea un ambiente de miedo todavía más azuzado por las camisas pardas y por la permisividad de la policía que le hace pensar que saca un resultado muy favorable todavía más cuando el incendio del Reichstatt del parlamento el 27 de febrero le permite culpar a los comunistas y al mismo tiempo generar una represión todavía mucho más fuerte y suprimir las libertades individuales no hay ningún tipo de control judicial a las detenciones que se estaban realizando. Hitler consigue una victoria pero que no le da para la mayoría absoluta tiene que pactar pero consigue que el parlamento le otorgue plenos poderes una acumulación de poder que aumentará todavía más con la muerte de Hindenburg en 1934 convirtiéndose en canciller y en presidente del gobierno se convierte en el Führer del Reich. ¿Cómo fue posible este triunfo de los nazis de Hitler para llegar al poder? Pues se debe a varias cosas en primer lugar los nazis el partido nazi subió a aprovechar muy bien los mecanismos que le proporcionaba la propia democracia que ellos mismos querían destruir Gebers lo dice en varias ocasiones si nos pagan encima dieta nos permiten hablar en el parlamento nos dan todas estas ventajas pues no vamos a ser tontos desaprovecharlas eso no significa que Hitler y los nazis aceptaran el sistema democrático que les ha llevado al poder sino que lo utilizan como una herramienta Hitler se presenta a sí mismo como una alternativa a los políticos convencionales algo muy típico tanto de los populismos como de los totalitarismos esta gente que no sabe lo que es el pueblo de verdad y yo sí que lo sé no sabe lo que sufren los militares de verdad y yo sí que lo sé muy bien supo canalizar todo esto a través de su liderazgo la rabia de los excombatientes los afectados por la crisis económica los parados que no veían ningún tipo de salida ningún tipo de esperanza y este lenguaje populista y demagógico les permitió tener un espejo en el que fijarse también hay que no hay que olvidar que parte de las élites económicas compraron su mensaje antivolchevique no lo ven realmente como un peligro sino como un personaje útil para luchar contra el comunismo y luego ya si eso ya nos desharemos de él pero poco a poco digamos que se va produciendo un crecimiento de la figura de Hitler también hay que tener en cuenta el terror que generaron los grupos paramilitares los camisas pardas del nazismo que haría que el ambiente fuera muy propicio o fuera o todo lo contrario no fuera nada propicio a ningún tipo de oposición a su poder bueno hasta aquí el vídeo de hoy continuaremos viendo cómo se instaura cómo se nazifica el estado alemán hasta llegar a un estado totalitario no fuera no fuera no fuera